En Brasil se rompen todos los límites del esfuerzo, de la adrenalina, de la pasión. Con ocho canales en vivo y en alta definición. Estás listo para romper los límites. Disfruta la mayor cobertura del evento deportivo del año en todas tus pantallas. Compra televisión más internet. Suscríbete ahora. Numeral 332. Directivite. Cambia la vida.